Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggi. Llévalo y rompe la receta. Estamos ya en la sección de cocina con el chef Mario Chicas. Qué gusto que nos acompañe, qué gusto que nos esté preparando ya comida. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias a usted, pues es viernes, sí, claro que sí. Traemos una propuesta que es muy interesante. El día de ahora, pues, voy a volver a romper un paradigma de lo que son los pinchos tradicionales, porque usted va a decir, mire, pero es que siempre hay que ensartar y todo eso. Lo vamos a hacer de una manera diferente porque usted se lo va a poder degustar completamente. De una manera diferente y todo gracias a Maggi. Yo quiero confesarle que este es mi preferido, mi sazón. Este, en serio, que yo le he hecho a todas mis comidas, tiene que llevar un poquito de mi sazón, porque de verdad, de verdad que cambia el sabor, que le da un toque diferente y que los ingredientes, pues sí que tiene, son deliciosos, ajo, cebolla, orégano y cilantro. Pues hoy lo voy a pegar a usted, mire, cabalito, como decimos en el clavo, porque vamos a utilizar sazonador de camarón y de una sola vez vamos a utilizar sazonador mi sazón, uno para la salsa y el otro pues vamos a hacer una mezcla muy interesante para que vea la versatilidad de los productos de Maggi, que son con productos 100% naturales. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Unos pinchos. ¿Unos pinchos? De pescado. De pescado, vamos a ver la receta. Tome nota, por favor. Vamos a utilizar sazonador de camarón Maggi. Tenemos una libra de lonja de pescado, una cebolla mediana morada, tenemos dos tomates, un chile verde picado, mantequilla, limón, hierbabuena y lechuga. Ahí están los ingredientes, como siempre, una receta fácil que se hace rápido y que se puede acompañar y compartir con toda la familia. Claro que sí, mire, eso es muy importante. Vamos a empezar con la salsa. Voy a utilizar acá, mire, sazonador mi sazón, como usted lo dijo, vamos a hacer una salsa cítrica. Cítrica. Correcto. Entonces, tenemos mantequilla, sazonador mi sazón y le vamos a agregar jugo de limón. ¿Un limón, chef? La mitad de limón. Solo la mitad nada más, porque la otra vamos a hacer en la mezcla. Entonces, venimos acá, empezamos a remover. Acuérdese que cuando usted cocina, en este caso, mantequilla lo vamos a hacer a fuego suave, porque si no, se nos puede quemar, en este caso, que es lo que no queremos. Aquí quiero que vea la interacción de ya mi sazonador, mi sazón. Esos colores son los que a mí me encantan. Y el aroma, porque es una mezcla de ajo, pollo, orégano, cilantro. Es que le hace tan fácil la vida, chef, porque no necesariamente usted tiene que estar ahí picando todos esos ingredientes, ¿no?, que ya vienen concentrados. Miren, en este caso, he ocupado 50% atún, 50% lonja de pescado. ¿Qué significa en este caso? Que la lonja la podemos cocinar desde antes y le vamos a agregar, yo por acá me encontré unas aceitunas, así que las traemos acá. Tengo nada más queso crema, no se lo voy a mentir, y un poquito de crema, porque se lo voy a hacer diferente. Miren, vamos a mezclar acá. Sé que está con la intriga y dice, mire, chef. Ajá, como que va a ser una pasta casi de atún. Correcto. Eso es porque no lo vamos a tener que estar insertando en los palillos de pincho. Ajá. Entonces, vamos a ocupar acá sazonador de camarón, mire. Y aquí vamos a agregar una gotita de huevo. La otra mitad de huevo. Solo un poquito nada más, un poquito. Ajá. Y entonces, mire, mezclamos acá. Por ahí, yo no sé si se le va a traer recuerdos a usted, producción o en casita, cuando normalmente consumíamos esto. Ah, las pescaditas. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un crocante que yo necesito. Ya las pusimos directamente a freír y vamos a hacer el siguiente. Y como una tortillita. Yo siempre ando pensando en las tortillas, chef. Entonces, sí, se recuerda que de repente pasaban con dos tortillitas. Y esto ando de una sola vez. Bien, ya tenemos esto acá. ¿Cuáles son los ingredientes que lleva a los pinchos? Lleva el pimiento asado, aquí los tenemos, la cebolla y lo demás. No vamos a utilizar en este caso lo que es el palillo, sino que vamos a utilizar, mire, pepino. Ajá. Sí, sino que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los hacemos acá, mire, como rellenito. Pero ya su creatividad, usted los puede ir poniendo. De esta manera. Se me resultó la idea porque en un evento privado estaban personas y niños. Entonces, uno de ellos casi se lastima y me dice, ¿y qué podemos hacer para que no me vuelva a pasar? Con el ajá. Lo hacemos de esta manera. Porque después, cuando el pincho ya está cocinado, usted tiene que sacarlo y es un lío, pues, de todo eso. Entonces, de esta manera ya lo tenemos acá, mire, uno. Miren, qué versátil esto, qué diferente, pero que llama la atención, chef. Y que obviamente el sabor, pues, y que le da Magui, ayuda y hace que incluso a los niños. ¿Puede ser difícil hacer el comer pescado a los niños? Fíjese que de esta manera no. En el caso de mis hijos y fiestas que hemos ido, de repente siempre me dicen, quiero más, con galleta, también se puede poner con tostadas de plátano, si usted gusta. Ah, es una buena opción también. Y además el sabor va bastante acorde con estos tonos que tenemos, ¿verdad, chef? Sí, claro que sí. Entonces, mire, tenemos acá listo, agarramos un poquito de salsa y acá. Vamos a bañarla. Se mira, puede decir que son barquitos, pero es una forma diferente de prepararlo. Qué delicia y además que se hace súper rápido. Yo siempre recalco este punto de que estas recetas que el chef nos trae, gracias a Magui, también se hacen muy rápido y que nuestras amigas que en estos momentos están diciendo qué vamos a preparar, no tenemos mucha hambre, pero queremos almorzar algo rico, algo saludable, esta es una gran opción. Y la otra opción también, pues si usted quiere y no le gusta el pescado, en este caso lo puede hacer con pechuga de pollo y ahí sí entra 100% mi consomé de pollo con todos los ingredientes naturales como lo son el ajo, la cebolla, la cúrcuma, el perejil y el cilantro, que a usted le va a quedar eso. Delicioso. Espectacular. Se puede probar con diferentes ingredientes entonces, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahí todo está de que usted se inspire, rompa la receta y que Magui le ofrece todas las variedades como lo ven en pantalla. Son todos los productos naturales como es la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el perejil y el cilantro. Ahí están, que siempre hacen en nuestra cocina el trabajo muchísimo más fácil. Chef, muchas gracias. A la orden, nos vemos. A la orden, nos vemos. A la orden, nos vemos.